Música Muy buenos días, tengan todos ustedes niños y niñas del nivel inicial. Esta mañana nos sentimos muy, muy contentos de recibirlos aquí en el auditorio, que al prender la vela se ha convertido en la casa del Señor. Y esa lucecita que ustedes ven ahí significa que en este momento el Señor está aquí con nosotros y está muy feliz de saber que hoy lo vamos a alabar, vamos a cantar y vamos a orar y vamos a escuchar acerca de su palabra. Así que me da mucho gusto saludarlos esta mañana y espero que todos en silencio, con el corazón bien dispuesto y la cabecita bien atenta, vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir hoy a través de las personas que van a estar aquí adelante. Muy bien, así que bien sentaditos todos para empezar nuestro chapel del día de hoy. Chicos, muy bien, vamos a orar, vamos a cantar la canción que siempre cantamos todas las mañanas, juntamos las manitos para orar, juntamos las manitos para orar, juntamos las manitos, cerramos los ojitos, juntamos las manitos para orar. Muy bien, amado Señor, te damos gracias por este lindo día. Te pedimos Señor que nos ayudes a poder escuchar tu palabra esta mañana. Te pedimos Señor que cuides a nuestros papitos y a nuestras mises. Te amamos Jesús. Amén. Muy bien chicos, buenos días y en esta mañana vamos a alabar al Señor. Así que vamos a ponernos de pie porque necesitamos todo nuestro cuerpo para alabar al Señor. Con cuidado, tu buctaca levanta lentamente. Qué lindos esos niños. Vamos a alabar, a ver, quiero ver cuántos niños han traído sus manos para alabar al Señor. A ver, bien, a ver, vamos a volver así de un lado para el otro, así. Esos niños han venido para alabar al Señor. ¿Cuántos han traído sus voces? A ver, voy a escuchar a Nerser y que ha traído sus voces para alabar al Señor. A ver, Nerser, un gran grito a la voz de tres. Uno, dos, tres. Nerser, y a ver, prekínder, a ver, uno, dos, tres. Excelente. A ver, kínder, a ver, uno, dos, tres. Excelente. Así con esas voces vamos a alabar al Señor, ¿verdad, Rebeca? Muy bien, chicos. Entonces vamos a cantar al Señor con la primera canción que dice Jehová es mi paz. Nada, nada nos faltará, chicos. Así que vamos a cantar. Con las palmas ahí. Eso. Muy bien. Muy bien. Jehová es mi pazor y nada me faltará. Aunque van de azona y muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. Jehová es mi pazor y nada me faltará. Jehová es mi pazor y nada me faltará. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. Jehová es mi pazor y nada me faltará. Jehová es mi pazor y nada me faltará. Jehová es mi pazor y nada me faltará. ¡Muy bien! Excelente, ¿eh? Pero en esa siguiente canción yo creo que van a cantarla un poquito más fuerte. Sí, yo creo que sí. La siguiente canción todos la conocemos, chicos. Que se llama... Canto de alabanza. Con un canto de alabanza. Así que ponte de pie, chicos. No te sientes. Uy, están cansaditos, creo. Párate, párate. Vamos a seguir alabando al Señor. Muy bien. Todos con las bombas arriba, chicos. Y vamos a cantar al Señor. Por la mañana yo te buscaré y por la noche yo te alabaré. Llenas tú mi corazón con ríos de amor. Me demuestras gran amor, que me llena de emoción. Lo siento dentro de mi corazón. ¡Muy bien! Tú me das fuerza si me llevas alto. Tú me das fuerza si me llevas alto. Yo no te veré, siempre triunfaré. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con un canto de alabanza te hago sonreír. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Siempre casaré a ti. Por la mañana yo te buscaré y por la noche yo te alabaré. Llenas tú mi corazón con ríos de amor. Me demuestras gran amor, que me llena de emoción. Lo siento dentro de mi corazón. Tú me das fuerza si me llevas. ¡Muy bien! Yo no temeré, siempre triunfaré. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con un canto de alabanza te hago sonreír. Siempre casaré a ti. Con un canto de alabanza te hago sonreír. Siempre casaré. ¡Muy bien! Muchos aplausos a nuestro Dios, chicos, que se merece toda la gloria. Muy buenos días, niños y niñas, estimadas maestras. Hoy nos hemos reunido para tener un tiempito con Dios. Y te cuento que Nerseria ha preparado un número especial para ti y también para Dios. Entonces, te cuento que el nombre de la canción se llama El Mandamiento Más Grande. Entonces, lo vamos a recibir con fuertes aplausos mientras se abre el telón. ¿Sí? Mateo 22, 37, 38. Mateo 22, Jesús respondió. Con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón. Con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón. Con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón. El principal, el mandamiento más grande. Amo a Dios, eres rey, salvador. Amo a Dios, eres rey, salvador. Amo a Dios, eres rey, salvador. Amo a Dios, amar a Dios es lo mejor. Con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón. El principal, el mandamiento más grande. De lo mismo a Dios, eres rey, salvador. Buenos días chicos, ¿cuántos están contentos de estar en este chapel? Nadie habla, levantamos la mano solamente, ¿ok? Seguimos las indicaciones. ¿Cuántos están contentos de haber venido al colegio hoy día? Ok, ¿saben qué? Esta mañana me invitaron porque el capellán no puede estar con nosotros porque, bueno, en casa no siempre todos estamos bien. A veces una que otra persona puede enfermarse y entonces no, no me escuchan porque yo estoy hablando y la norma es que cuando uno habla, los demás, ¡perfecto! Entonces, esta mañana yo estoy aquí para hablarles algo que él quería decirles, así que yo voy a hablar en su nombre y me prestan atención porque al terminar eso también vamos a orar por él, como siempre por Miss Marlene y por otras personas que están pasando por algún problema que no les deja venir aquí. Sí, pero yo quiero hablarles de algo muy especial y es sobre la obediencia. La obediencia va ligada, va de la mano con el amor. Y hemos visto ahorita una coreografía muy bonita con una letra muy preciosa que habla del gran mandamiento. Y hay un niño que nos enseña sobre la obediencia y sobre el amor. Y ese niño se llama Samuel. ¿Hay alguien que se llame Samuel aquí? No hay, no hay, oh, oh, no, va, ok, así hay, ah, muy bien. Entonces, presten atención porque este es el historio de otro Samuel, pero seguramente se parece a ese Samuel, ¿ok? Fíjense en lo que les voy a contar. Samuel era un niño, así como algunos de ustedes, que le encantaba obedecer, wow. Entonces, podía ser también una niña de repente, pero en este caso era un niño, era Samuel. De repente podíamos usar otro ejemplo, pero el ejemplo que yo les quiero tocar está en la Biblia y dice así, y si me prestas atención, entonces vamos a entendernos. Samuel era un niño que le gustaba obedecer. Y aquí hay dos cosas que yo quiero destacar con lo que voy a decir. Una vez, una noche, él sintió que alguien lo llamaba. Entonces, él escuchó una voz que decía, Samuel. Y él dijo, oh, wow, creo que mi papá me está llamando. Oh, creo que mi mamá me está llamando. Oh, creo que Eli, que era la persona con la que él vivía, me está llamando. Así que fue corriendo y le preguntó, ¿me estás llamando? ¿Qué cosa deseas? Y lo mandaron a dormir. No, anda, duérmete, no te estoy llamando. Segunda vez, Samuel. Nuevamente él fue y Eli le dice, no, no te estoy llamando, ándate a dormir. Pero Eli como sabía quién era Dios y qué es lo que Dios era capaz de hacer, entonces le dijo, ven, te voy a dar un consejo. Y aquí viene la obediencia. Le dice, mira, cuando tú vuelvas a escuchar eso, le vas a decir, Señor, aquí yo estoy y yo quiero obedecerte. Quiero escuchar lo que tú dices para poder hacerlo. Por eso es importante, como decíamos, escuchar primero las indicaciones para luego poder ejecutarlas, hacerlas. Esa es una de las cosas que aprendemos con Samuel. Pero, ¿qué más aprendemos? Por ejemplo, que Samuel fue obediente. Y ahora, ¿qué significa ser obediente? Obediente significa que cuando papá, mamá, tus mises, o alguien te pide hacer algo, tú lo haces a la tercera vez. No, ¿a la segunda? Ah, la primera. Pero, ¿qué sucede tal vez en el salón? Eso no pasa aquí, yo me estoy imaginando, eso es en otro colegio. ¿Qué pasa cuando la mis dice tal vez, ok, todos sentados, y de pronto alguien se pone de pie? ¿Fue obediente o no? ¿Por qué fue desobediente? Porque cuando nosotros no hacemos caso, cuando ya la mis tiene que repetir algo, eso ya no es obediencia. Cuando nosotros obedecemos, tiene que ser a la primera. Y Samuel nos muestra que él fue muy obediente, porque él hizo caso a la primera. Cada vez que Dios lo llamó, ¿qué hizo él? Siguió la indicación, ¿cierto? Si Dios lo estaba llamando, ¿qué hacía Samuel? Iba corriendo pensando que era Elí el que lo estaba llamando. Entonces, si en casa, papá o mamá o la persona que nosotros vivamos, nos dice, muy bien, es hora de tender la cama, ¿cuántas veces nos tienen que decir que tendamos la cama? Eso, y nosotros inmediatamente obedecemos. Ahora, ¿por qué obedecemos? Y escúchenme porque ya voy a terminar. Nosotros obedecemos porque amamos primero a Dios, y luego porque amamos a las personas que nos están pidiendo que hagamos algo. Ahora, ¿qué sucede cuando no obedecemos? ¿Cómo estará el corazón de papá? ¿Cómo se pondrá el corazón de mamá cuando no obedecemos? ¿Feliz o triste? No, no vamos a ver colores, vamos a ver sentimientos. ¿Se pondrá feliz o se pondrá triste? ¿Qué creen? Triste. ¿Por qué se pone triste? Perfecto, porque cuando pasa ya de la primera vez que nos piden hacer algo, ya no es obediencia. Bueno, imaginémonos que Samuel no hubiese obedecido a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera vez. ¿Saben qué? Él hubiera perdido un gran regalo. Porque la obediencia, escúchenme bien, la obediencia siempre trae una bendición, siempre trae un regalo, siempre trae algo bueno. Cuando tú aprendes a obedecer, aún desde la edad que tú tienes, déjame decirte que hay muchos regalos que Dios va a colocar delante tuyo para que tú los puedas abrir en el tiempo indicado y puedas traer alegría, no sólo a tu corazón, sino al corazón de tus papis, al corazón de tus mises. Entonces, ¿es bueno obedecer sí o no? Perfecto. Si hemos entendido eso, entonces yo termino con algo más y una pregunta final. Fíjense, la Biblia dice que nuestro modelo de obediencia por amor, es decir, obedecer a la primera, lo tiene Jesús. Jesús, porque dice que Dios nos amó tanto, Dios te amó y me amó, Dios te ama y me ama tanto, que dijo, ah, ah, en Perú hay niños desobedientes todavía. Eduardo es un niño desobediente. Tebas es un niño desobediente. Cada uno de los que estamos aquí, alguna vez desobedecemos y para que nosotros aprendamos a obedecer siempre, entonces necesitábamos que alguien nos dé ejemplo y nos ayude. Entonces Dios dijo, yo voy a enviar a mi Hijo Jesús para que Él pueda enseñarnos cómo obedecer a partir del amor y a partir de una relación personal, es decir, a partir de ser amigo de Jesús. Ahora mi pregunta es la siguiente, para aprender a obedecer necesitamos a Jesús, entonces, ¿cuántos quieren ser los mejores amigos de Jesús? Levanten la mano. ¡Wow! Acá hay un montón. Si eso es así, entonces, ¿qué les parece si hacemos una oración y esta mañana le decimos, Señor Jesús, queremos que nos enseñes a obedecer y queremos que camines con nosotros, ¿ok? Entonces, cierra tus ojitos, por favor, juntas tus manitos y vamos a orar. Es el tiempo de orar, de hablar con Dios, no de hablar con el que está al costado, solo hablamos con Dios, ¿ok? Juntamos nuestras manitos, cerramos nuestros ojitos y repetimos esta oración bien fuerte, que se escuche esta secundaria, ¿ok? Señor Jesús, gracias por ser mi ejemplo. Gracias por amarme. Gracias por estar siempre conmigo. Ayúdame a obedecer siempre y parecerme más a ti. yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Chicos, qué lindo mensaje hemos recibido esta mañana, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle seguro para que nadie nos lo pueda quitar lo que ya hemos escuchado. Vamos, ponle seguro, ponle seguro. Que se quede para, que se quede siempre en nuestro corazón. Ahora vamos a invitar a Miss Gaby con un niño para que pueda apagar la luz, para que pueda apagar esa velita que tenemos ahí. Amén. 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 Amén.